Hola, bienvenidos a informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. Aquellos jubilados y afiliados al PAMI cuentan con una serie de ventajas para acceder a distintos beneficios durante septiembre, entre ellos distintos cursos, paquetes turísticos, servicios y descuentos en el rubro. Como en ocasiones anteriores, los jubilados de ANSES y afiliados al PAMI podrán acceder a una serie de beneficios en la compra de paquetes, pasajes, alojamientos y más. Se trata de previaje PAMI en el que el beneficiario recibe el reintegro del 70% del consumo realizado en crédito para viajar. La devolución es de 70.000 pesos por persona en lugar de los 100.000 pesos que estaban habilitados anteriormente. Las fechas para viajar serán entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre. El tiempo para contratar el servicio es hasta el día 18 de septiembre. Esta tercera edición de previaje tiene una nueva ventaja, es decir, se podrá utilizar en todos los destinos turísticos de Argentina. Los comprobantes deben cargarse en el sitio previaje y la aplicación del beneficio es automática. El reintegro se brinda en forma de crédito en una tarjeta precargada emitida por el Banco de la Nación Argentina o en la billetera electrónica BNA+. Como en las ediciones anteriores, tras concretar la compra, los clientes deberán registrarse con el usuario de Mi Argentina Nivel 3 en www.previaje.gov.ar y cargar los comprobantes correspondientes. Por otro lado, el PAMI lanzó dos cursos para que jubilados y jubiladas afiliadas puedan aprender sobre cocina y RCP. Los cursos podrán tener dos formatos, intensivo y básico. El primero incluirá una modalidad teórico práctica de ocho clases a dictarse en clases de tres horas y media. El curso básico tendrá una duración de cuatro clases que se dictarán en clases de dos horas una vez por semana. El curso de salud tiene el objetivo de proporcionar contenidos, estrategias y técnicas necesarias para intervenir en situaciones de emergencia, RCP, primeros auxilios y contención psicoemocional. Mientras que el de gastronomía logrará que los inscriptos aprendan nuevas y deliciosas recetas para llevar una alimentación saludable todos los días. Para la inscripción deberán ingresar a la página oficial del PAMI. Dirigirse a nuevos cursos de gastronomía y salud, completar el formulario con los datos personales y esperar que personal del PAMI se comunique por alguna vía para informarte sobre los cupos disponibles. Para mantenerte siempre informado te dejamos en el siguiente recuadro este vídeo que también te va a interesar. ¡Gracias!